El impacto de nuestra investigación tiene que ver con varios aspectos. El primero que tiene que ver con el diagnóstico temprano y el encontrar mejores herramientas de diagnóstico y también de tratamiento. Nuestra idea es que, por ejemplo, si conocemos bien las alteraciones que hay en las redes cerebrales, podemos encontrar maneras de entrenar esas redes cerebrales de manera que compensen estos déficits que tienen. Ese es uno. Segundo, otro efecto que es muy importante, tiene que ver con la importancia que esto, por ejemplo, en el caso del déficit atencional, la importancia de conocer estas funciones en el proceso de integración de estos niños al sistema educacional. En general, ellos son niños que están, digamos que tienen, parte del diagnóstico es que están funcionando mal en la sala de clase. Entonces, ese es un elemento que nosotros queremos incorporar. Bueno, esto yo creo que es una gran noticia para la neurociencia, primero. Segundo, este trabajo donde ellos establecen, no es cierto, que hay una región del cerebro que mapea el espacio, no es cierto, que hace un mapa cerca del espacio, ha sido una innovación tremenda, porque nos ha permitido darnos cuenta de que nosotros en nuestra cabeza, tal como decías tú, tenemos una especie de GPS. Ahí hemos podido identificarlo y ver que este sistema funciona tanto en nosotros como en los animales y que está involucrado en fenómenos muy importantes, como la respuesta al estrés, como la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, no solo tiene que ver con esta cosa de hacer los mapas, sino que en el fondo hacen una especie de mapa de nuestras vidas. Gracias.